¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy tengo en la mesa, para tomar unos mates y charlar con él, podríamos decir a una leyenda del rock de Misiones. Un hombre que ha trabajado muchos años difundiendo, tocando, viviendo, latiendo, desde el escenario, el rock. Y para mí es un placer, un enorme placer saludarlo y recibirlo en esta charla a mi amigo Polo Peralta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Polo? Muy bien, gracias por invitarme, porque este programa creo que va a dar mucho que hablar, porque hacía falta esto. conservar un espacio, un programa para las futuras generaciones, de quienes aportaron su granito de arena a la difusión, a la creación de nuestra cultura como misioneros. Y vos, sin dudas, sos un hombre que ha trabajado, que ha dejado su vida, o gran parte de su vida, dedicada a la música, especialmente al rock. ¿Desde qué año? Quizás desde la adolescencia. Claro, te cuento. Yo vengo de una familia nativa de aquí, mi papá era capitán del ferry, capitán de barco, mi mamá ama de casa. Fui a la escuela primaria, a la 2.29, que estaba acá en Bolívar y Roqueza Peña, con todo lo de Villa Blosé y el Chasquite, imagínate vos qué onda, ¿no? Qué barra. Qué barra, viste. Y en mi casa, viste, mi mamá, por ejemplo, era una persona muy alegre, le gustaba bailar, y en ese entonces existía el famoso tocadisco Winco. Sí. Y la vieja le ponía los 12 discos así, viste, eso así. Y, bueno, era Chasquite. Que iban cayendo, terminaba y cayendo. Chasquite, o sea que yo ya, el tempo ya tenía, viste, ¿sabes? Pero, ¿cuál fue la historia? A los 11 años me prende la lamparita que quería ser músico. Mirá, quizás influenciado por alguien, viste alguien que te llamó la atención, o la música misma te fue arrastrando. Yo te digo, yo creo que uno ya viene con ese chip. El que va a ser músico es músico, el que va a ser lo que sea ya es, viste. A veces las circunstancias de la vida no te dan la oportunidad, ¿entendés? De ser lo que vos querés, tenés que trabajar en otra cosa y te anulás. Pero siempre en tu corazón queda, yo quería hacer tal cosa. Sí, claro. Bueno, yo, por ejemplo, me rebelé en este sentido. Mi viejo era un trabajador nato, él era capitán del ferry, y ahí había que estudiar y después trabajar. Y tratar de ser lo que él era. Nosotros somos tres hermanos, dos varones y una mujer. Y bueno, nosotros nos inculcábamos, viste, que teníamos que ser embarcadillos. Porque ganaban bien, porque se comía bien, porque, ve, tenía... Porque era un trabajo estable y seguro, digamos, con el cual poder mantener una familia. El músico siempre más la fama. Claro, siempre. Y vos no, vos decidiste tomarlo en serio. Mará, no, no. Es que iba a hacer una lucha, imagínate vos, el que mandaba a la casa era papá, viste. Bueno, justo se instala una carbonería enfrente de mi casa. Ajá. Y todas las tardecitas, el que vendía a carbón, que era una persona, viste, bien, qué sé yo, del bajo fondo, así, viste vos, del interior, te digo, viste. Sí. Sacaba su verdulera y tocaba. Ah, mirá. Que eso me estaba dejando loco, viste. Te llamaba. Me llamaba, viste. Y un día me escapo, viste. Y le pregunto con él, me dijo, mirá, vos no te animás a acompañarme, tocas la guitarra. Y dice, yo no tenía guitarra. Y yo no tengo, yo te enseño, yo tenía una guitarra que así las cuerdas del coso, imagínate vos. Sí, sí, los dedos te quedaban. No. Bueno, la cuestión que aprendí dos o tres notitas de la compañía, a veces que podías me escapar, viste. Bueno, resulta que la primera vez que fui, estuve como una hora, vine, y no sé si ustedes sabían que el carbón tiene como un piojo, que en Guaraní se llama Samuú, vos que estuviste en Paraguay. Samuú. Samuú se llama. Piojito chiquitito, vos ya que me llené el piojo ese y vine a casa. Viene a rotear, viste, porque imagínate vos, ¿dónde estuviste? Yo no quería decir. Claro, con el carbonero aprendiendo a tocar la viola, viste. ¿Verdad? Bueno, ahí ya no sabía cómo hacer para ir. Pero así fue, viste. Fui, aprendí las tres, cuatro, primera anulada, res, mi, qué sé yo. Y acompañaba a vino, el tipo le gustaba como acompañaba. Y tenía ritmo, tenía tempo, viste, ¿sabés? Bueno, la cuestión que, fíjate lo que pasa. Ya intenté, hablé de música, que me iban a prestar una guitarra, y me dice papá, viste que en todas las casas de antes, siempre estaba el horno donde se hace la chipa y la, en Semana Santa, el lechón, y qué sé yo, viste. Me dijo, la primera guitarra de acá, de acá, al horno. Estaba sentenciado. No, se andaba a pedir, prestaba una guitarra. Bueno. Bueno, pasa el tiempo, a los 12 años, hay un cumpleaños de 15 a la vuelta de mi casa. Cumpleaños de la hija doña Teófila, la costurera del barrio. Dime, escucho la primer banda de rock que había. Se llamaban los Rocky Boys. ¿Sabés qué equipo tenían? ¿Viste la bocina esa que, la bocina en la cual venden huevos de campo? Sí, sí, sí. Dos bocinas de esas. ¿Escuchás? El tipo que cantaba, se tiraba al suelo, tipo Elvis Pele. Bueno, cantaban todos los temas de los Tintop, que en esa época eran los capos. Claro, eran de México ellos, ¿viste? Cantaban el Popotito, Salí la Lunga, o Lucila, todo eso. Quique Guzmán era cantante. Sí. Y esa noche, mi ojo parece huevos fritos, no podía dormir. ¿Qué loco? Claro. Porque nunca había visto una cosa así, ¿viste? Y bueno, ahí me jugué, ¿viste? Mi hermana, que trabajaba ya acá en la provincia, ya tenía 12 años, ya tenía 17, me compra por abajo un equipito de una guitarra. De Casa Vivero. Bueno, acá todos son jóvenes, ustedes no saben, Casa Vivero era una... Había dos casas que traían guitarra eléctrica. Fedro y Chac, que estaba en la calle San Lorenzo y donde está ahora la casa de música. Sí. San Lorenzo y Córdoba. Sí. Ahí era Fedro y Chac. Vendía todo artículo del lugar y había guitarras eléctricas. Las guitarras eléctricas que habían eran como, ¿viste el cuadro de bicicleta? Sí. Bueno, así todo caño, y cosas de ahí, nada que ver con lo de ahora. Bueno, cuando me compra, mi hermana me compra una guitarra y un equipo, que dejé en la casa de mi tía. Ahí me iba a practicar, pero en casa no iba a poder caer. Uno podía llevar, claro. Bueno, la cuestión que empecé a escuchar, ¿viste? Temitas así como Blacky Black, todos esos temitas de antes, ¿viste? Y me invita, se arma una banda que se llamaba Los Truenos, que fue la primera banda que toqué. A la vuelta a la Iglesia de la Sagrada Familia, acá en Salta y Roca de Sáenz Peña. Y bueno, empezamos a sacar música de los vitres, ¿viste? Música de los ventures. Hicimos un repertorio de 20 temas y empezamos a tocar. Nosotros fuimos los que inauguramos Canal 2. Canal 2, que fue ahí por la calle de San Lorenzo, casi frente al Colegio Nacional. Canal 2 inauguramos nosotros, Los Truenos. Y, ¿sabés qué? Salí en televisión y a la noche cuando llegué a casa, mi viejo esperándome... Te estaba esperando en la puerta. No, no, pero no sabía si iba a ligar o qué es lo que iba a pasar, ¿viste? Porque me vio a mí en televisión tocando. Hoy estoy hablando con Polo Peralta. Rock, le brota el rock por los poros. Y me estaba mostrando recién una fotografía, que la vamos a ver mejor, de Los Truenos. Esa es su primera banda cuando andaba ya por la adolescencia. ¿Vos? Y tenía 15 años. 15 años. Esta fue tu primera banda. La primera banda. Con la que tu padre te vio tocar en televisión. Claro, ya... ¿Y qué pasó? Bueno, me recibió, ya directamente... ¿No ligaste? No ligué, ni ya no habló conmigo. Ah. Viste, ya directamente... ¿Ofendido? Ofendido, viste. Ajá. Y bueno, ahí me dijo, bueno, ¿vos te querés comprar tu instrumento? Yo ya tenía. Claro. Nadie sabía. Tu hermana solamente. Sí, vas a estudiar y vas a trabajar. Está bien. Entonces, yo te digo, yo conozco la estación del ferrocarril como la palma de mi mano. Yo fui mensajero del ferrocarril durante tres años. Y mi turno era de 20 a 4. Fíjate lo que había que hacer el mensajero. ¿Cuál era el trabajo del mensajero? El mensajero era que vos tenías que ir a llamar a los guardas de tren dos horas antes que salga el tren a la casa. Por ejemplo, vos tenías que salir un tren a las 3 de la mañana que era un tren de carga de 30 guagones. Un guagón. Yo tenía que ir con una notificación. Había uno que vivía cerca del Robin. ¿Te acordás del Robin? Donde era antes. Donde decís. Y había que ir por la vía a las 2 de la mañana en la oscuridad. ¿Pero sabés qué? Con un julepe. Claro. Y tenés que ir a despertarle. Y el tipo se tiene que firmar una notificación que iba a estar a la hora que salía el tren. O era el despertador. Mirá. Así que imagínate, todos los miedos me pasó ahí. Yo ya no tengo más miedo. Porque ahí... Eras como un celular de aquellos años. Porque antes de salir, la oscuridad te decía, che, mirá que el lobisón anda tal cosa. Te ponían miedo. En la cantera Santa María le doñaron a uno y vos te... Ah, ¿sabés qué? Y tenía que ir. Pero todo por el sacrificio... Toda esa información que vos fuiste recabando todos esos años, ¿los pudiste plasmar en alguna obra después musicalmente? Hablando. Me fui a Buenos Aires. Después te voy a contar cuando llegué a Buenos Aires. Porque yo acá era... Acá se decía caquero, los tipos que eran chetos. Yo no era cheto, pero me tenía que vestir como... Bueno, caigo a Buenos Aires con 19 años. Botamanga ófora, alpargata blanca, camisa floreada. Rockero, ¿viste? Yo ya era amigo de Moro y de Papo. Me llevan a un ensayo de un grupo jarabe de menta. Los flacos, chupín ajustadito, botita de cuero de víbora, hueso en la nariz, oro... Arito. Arito. Uy, ¿sabés qué? No me presentes que soy rockero. Si parecía Johnny Toledo que venía... ¿De dónde? De Puerto Rico. Dije, no, acá me tengo que transformar, ¿sabés qué? Si soy rockero, ¿viste? Flaquito, mi cabello bien cortito, a los seis meses le mando una foto a mi vieja, ¿viste? Transformado. Todo rulito, remerita de raya, camperita de cuero, ¿sí? ¿Sabés qué? Me llama por teléfono y me dice, hijo, ¿sabés qué? Vos te viste, vuelta, otras palabras, ¿sabés qué? Y bueno, ahí empecé a tocar, ¿viste? Había un... Ustedes habrán escuchado hablar de Giacomo Monti. Claro. Giacomo Monti tenía un papo en La Recoleta que se llamaba La Naranja. Ahí nos juntábamos, David León, Papo, Javier Martínez, ¿saben de quiénes te hablaban? Claro. Javier Martínez del Grupo Manal. Claro. Judo de Tomás, que frío, bueno. No, pero y... Espineta, todo eso que no era nadie todavía. Alejandro Medina. Alejandro Medina, Cubero Díaz, Billy Bond. Y yo entrevenaba con esa gente, ¿viste? Bueno, ahí aprendí a zapar, que es improvisar. Sí. Porque acá era, ¿viste? Con un saco sobre el hombro. Música de lo de la condo, ¿no? La disco. Ah, sí, claro, música más comercial. Hice un grupo, me dice el manager, ¿qué temas tuyo tenés? No tenía nada. No, no, acá no sirve. Vos acá valés por lo que hacés. Y ahí empecé a componer. Hoy yo toco algunos temas, por ejemplo, a Susy de Rolí, con unos temas de papo, porque la gente me pide, porque yo soy medio parecido al tipo, ¿viste? Pero yo toco mis temas. Claro, ¿entendés? Bueno. Soy compositor. Soy compositor, autor e intérprete. Y estoy en Sadaí, estoy cobrando, estoy todo en la mano, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, resulta que estoy hasta el año 76 en Buenos Aires, tocando con toda esa turma, ¿viste? Y te digo, gracias a Dios que tuve una muy buena educación de mis padres, porque los padres tienen que estar presentes cuando tienen un hijo músico. Yo tengo 69 años, jamás tomé un trabajo alcohólico, nunca fumé en Ciudadillo y nunca me drogué. Estuve con toda esa turma. Así que a mí no me venga a decir, viste, que quiero ir, que tocar mejor porque yo drogué adicto, para nada. Y tiene que ver con la formación. Tiene que ver con la formación. Con los valores. Con los valores. Que la familia te... Vos le necesitás, viste, a tu viejo que los viejos estén presentes. Sí, mi viejo era duro, pero mamá estaba siempre con nosotros y nos hablaba y qué sé qué, ¿entendés? Pero hay alguna a lo mejor del núcleo que yo estoy, viste, que la mayoría están en otra onda. Sí, sí, sí. Capaz que dirán que soy un Roquelo Trucho. No, yo tengo la verdad, hermano. Tengo 69 años y cuando estoy tocando, mi suegra dijo, che, pero mirá ahí. Y cuando este se quiebra, parece chorizo seco, me quedo loco, ¿entendés? Porque la misma música me nutre, me transforma, ¿entendés? Yo no necesito ningún tipo de droga. No necesitas ningún incentivo. Te lo entiendo perfectamente donde pasa lo mismo. Entonces, yo largo ese mensaje. Una vez me dijo, porque yo tengo seis hijos, son todos músicos y músicos que estudiaron porque mi señora es profesora superior de piano y yo hasta ahora sigo tocando oído. Ahora voy a ponerme a estudiar piano a los 69 años. Y también le digo a los que tienen una edad como yo, que no se entreguen. Porque yo tendría que estar, yo sabía, con una pantufla, un pantalón acuario y una gorrita viendo a mis nietos. No. Vos tenés que, este es el momento que tenés que empezar con cosas nuevas. Y fundamentalmente transmitir a las generaciones que siguen estos valores, estas cosas que hacen que uno tenga como referentes o como un modelo a seguir a personas que han elegido el camino correcto, digamos, que no han desvirtuado su vida o no se han desviado a otras preferencias. Te contesto algo que quedó sin conclusión. Vos me dijiste así, nosotros, ¿sabés cómo yo pude entrar en Buenos Aires con el trío ya con mis dos hijos? Sí. Porque los tres son músicos. Tiene, por ejemplo, el mayor, tiene 35 años y es Luthier. Sí. Fabrica instrumentos y arregla instrumentos. Vive en Buenos Aires. ¿Vos lo conociste? Sí, claro. A Martín. Sí, sí. Después hay otro que es baterista y es profesor de taekwondo. Toca muy bien. Y el más chico que tiene 24 años y está tocando la guitarra y cantando música de Montaner, porque ese no salió el rockero, en Panamá. Es uno de los mejores hoteles sin costillas de Panamá. Fijate hasta dónde te lleva la música. Sí. ¿Entendés? Y te preguntaba recién, Polo, en el bloque anterior, de todas esas vivencias que te ha tocado de niño, de la estación, de esa vida en la, como diría Ramón Ayala, en las posadas del ayer, si la llevaste a la música, si la hiciste pasar por las seis cuerdas. Claro. Yo aparte toco batería, guitarra, armónica, piano y bajo. Toco los cinco instrumentos, mis hijos también. Y siempre le dije a los músicos que puedo, porque yo también enseño, no soy profesor, pero enseño guitarra. Que no se mueran con un solo instrumento. Porque vos te vas, por ejemplo, a ponerle Asunción, vos estuviste viviendo Asunción. Te dice un tipo, ¿ah, sí que vos tocas la guitarra? Sí, pues yo necesito bajita. No, yo también toco el bajo. No te muevas. Y yo conozco guitarristas, hace 50 años tocan la guitarra. Y la guitarra tiene un paso el bajo. El piano, ¿entendés? Dedícate a un montón de cosas que eso te va a salvar. Y te abre la cabeza también. Y te abre la cabeza. Te da muchas opciones de armonía y de composición. Bueno, hice un tema que se llama La Estación. Porque cuando vuelvo, te cuento, cuando vine a Buenos Aires, acá estaba de Auge, Los Dalmas, Los Diablos, todo, viste. Y aparezco yo, viste, transformado. Pelo largo, gotita, qué sé yo. Y una guitarra, Gibson, que es la guitarra más cara, porque en Buenos Aires era así. ¿La Les Paul? De Gibson Les Paul. Hasta hoy tengo. Bueno, escuchame. Empecé a tocar por los clubes. Y yo entraba a zapar, viste. A improvisar. Y un día me bajo y me dice un guitarrista, el de Huracán, chico, dice, ¿es cierto que vos ponés la mano dentro de unos migueros para tener esa velocidad? ¿Cómo me va a decir eso, blu? Entonces me dice, no, esto es así. Claro, claro. Hay que escuchar e improvisar sobre los acordes, notas y demás. Y háblame de esto. Mostrame esto, porque es interesante. Esto es una idea de Norberto Napolitano, Papo, que era juntar bandas del interior y hacer tocar en Buenos Aires. Bueno, nosotros de 40 bandas, Paulos Rock ganó ese certamen y llevamos este disco a nivel nacional, que acá casi nadie sabe. Porque acá, ¿qué tenés que hacer? Sacá fotocopy, irte y pedirle, por favor, a que te pasen, porque pa, pa, pa. Y si le cae bien, te van a pasar. Si no, no. Y esto, bueno, esta es una idea, como decías vos, de Papo, que queda... Que lo llevó a cabo... Queda trunca cuando él muere, pero algún amigo toma la idea y la realiza. La Warner Chapel Music, la Warner Chapel Music, viste. Así que, interesantísimo. Y bueno, y qué bueno que tus hijos puedan seguir tu camino. Te cuento algo así para cerrar. En el año 91, vos sabés que Oscar Moro fue baterista de Los Gatos, de la máquina de hacer pájaro, de Cerugirán, en el 91 se separan. Yo ya hacía años que no lo veía. Me llamaba por el teléfono y me dice, ¿pues lo sabés qué? Quiero ir a comer reviro y chipa, porque yo donde voy, yo voy a Buenos Aires y trago reviro, chipa y mate cocido. Esa es mi droga. Reviro, chipa y mate cocido. Y los tipos se copan. Quiero ir a comer chipa y reviro y voy a tocar con vos. ¿Qué año era ese? 91. ¿Vos estabas en Iguazú? Estaba en Iguazú. Ajá. Bueno, vino, armamos una banda que se llamó Crass.com. Este, Oscar Unza, ex bajista de Valeria Lynch, y Omar Piñeiro, ex tecladista de Huff y Moro. Reventamos, hermano. Vinimos a tocar acá a Canal 12, que nos contrató el Iplique. Sí. La gente no entendía nada para decir que vieron, qué sé yo, extraterrestres. Porque no podían creer que un misionero llegue a eso, ¿entendés? Pero para eso también me comí varias, yo estuve viviendo en Buenos Aires, vivía en San Telmo, en un departamentito chiquito, ¿viste? Tocaba la viola y de tarde laburaba en una playa de estacionamiento, manejando autos para poder mantenerlo. Es muy sacrificada la vida del músico, pero a su vez es gratificante esos pequeños chispazos de felicidad que uno tiene en el escenario. Hay un montón de cosas, ¿viste? Porque yo te digo, hay círculos cerrados. Yo no sé cómo puedo entrar en el círculo de los grandes sin haber consumido droga. Porque la mayoría estuvieron y están en eso, ¿viste? Que si te aceptan, te aceptan por algo, ¿viste? Porque sos bueno como músico y porque ves y callás. Nada más, ¿viste? Si me llaman, yo sé con quién estoy tocando. Yo toqué con tipos que íbamos a tocar y tenían que quemar talón con un encendedor para que se despierte. Y se despierta, se despertaba y le daba un saco atrás de coca y seguía tocando como si fuera como nosotros estamos tomando mate. O sea, yo viví todas esas cosas. Y qué bueno que tengas esa carcasa que te da la formación de la casa, que no te penetra esa... Para cerrarte digo una cosa, yo tengo tres hijos que son músicos profesionales. Cuando empezaron a tocar me dijeron, papi, quiero tocar. Bueno, ustedes van a tener tres cosas a disposición. Mujeres, porque el músico puede ser rengo, gordo, petizo, no sé qué tiene la música. ¿Vos empezás a tocar y la mina se copa? Porque es así. Es la verdad, vos sabés mejor que nadie, porque son músicos. Ahora de que vos acepte, no acepte otra cosa, ¿entendés? Bueno, van a tener mujeres, droga y alcohol. Elijan la que ustedes quieran. Pero si eligen la droga y el alcohol, los únicos que les vamos a buscar a ustedes en la cuneta cuando están tirados somos tu mamá y yo. Eso va para toda la juventud. Que sepan que cuando están tirados en la cuneta por la droga o el alcohol, los únicos que les van a venir a buscar son los padres. Nada más. El mejor amigo, ni nada de eso, se borran todo. Y mis hijos, gracias a Dios, son señores músicos, deben tomar su cerveza, su vino, qué sé yo, pero nunca les fui a buscar a la cuneta. Te quiero agradecer tu tiempo y tu espacio, querido. Regino, tu nombre. Regino Polo. No, me jodé. Papá me mató con el nombre. O sea, primero con la música, después con el nombre. Mirá, le hubiese hecho un juicio. Yo conocía. Conozco un amigo que le hace un juicio al padre por el nombre. Pero escuchame. Pero me tengo que ir. Viste que los músicos es Roberto Carlos, José Luis. Yo soy Regino Wenzelau. Me mató en la guitarra Regino Wenzelau. No, me puse Polo y chao. Señores, gracias, gracias. Señores, con mi amigo Polo Peralta, un gran artista, un rockero maravilloso que tiene la provincia de Misiones. Ha sido un placer charlar con él. Nosotros nos volvemos a encontrar en unos días nada más. Gracias por la preferencia y la sintonía. Los de acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Soy Claudio Bustos. La Subsecretaría de Cultura de Misiones. La Subsecretaría de Cultura de Misiones. Gracias. La Subsecretaría de Cultura de Misiones.